En la recta final de los pactos ruedan las razones y sin razones, las parabatas, los sórdagos, los diegos, donde dije digos, que no hay que tomarse al pie de la letra. Si lo hiciéramos, tendríamos que convenire que es imposible que Pedro Sánchez sea investido y que estamos condenados a unas nuevas elecciones, lo cual es una posibilidad, pero no puede en modo alguno considerarse como inevitable. De lo que se está diciendo últimamente, sin embargo, hay algo que a mí me parece que merece ser escuchado con atención. Es lo que afirmó Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular. No sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez, dijo, sino que la vamos a tratar de obstaculizar. Y eso tendría sentido en el caso de que hubiera una alternativa, pero no la hay. Tendría sentido también en el caso de que el Partido Popular tendría unas expectativas en unas nuevas elecciones, expectativas de victoria, que están muy lejos de la realidad. Por tanto, ¿a qué viene ese tipo de afirmación? Pues sencillamente a nada. Forma parte de la lógica en la que vivimos. A todos nos suena de lo más normal. La lógica del partidismo enfermizo que tanto daño está haciendo en esta sociedad y que da por supuesto que la responsabilidad de Estado sólo compete a quien está en el poder, no a los demás. Bueno, después de decir eso, Egea pues sentenció y además lo hizo sin reírse. La coherencia no puede perderse nunca en política. Lo dijo y además, como repito, sin reírse, olvidando que su jefe, casado, pasó en 24 horas de ofrecer asientos ministeriales a Vox a renegar de ellos y a convertirse al centrismo. Bueno, como decimos, esta afirmación de Teodoro García Egea tiene, a mi juicio, el valor de que revela esa especie de patriotismo de pulsera, España sólo me importa si mando yo, que está impregnando demasiadas cosas en este país. Pero, más importante que todo esto, nos advierte del filibusterismo en el que se va a desarrollar la próxima legislatura. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar.